There's magic in the air tonight. And anything can happen. Supongo que querrás un beso. Un beso estaría bien, sí. Soy el príncipe Naveen. Tienes que besarme. ¿Cómo dices? Un hechicero me echó una maldición. ¡Irene! Por favor, volveré a ser humano. De los directores de La Sirenita y Alarín. ¿Te cambió el hombre de las sombras? Perdona, era muy convincente. ¿A dónde vais? A buscar a alguien que rompa el hechizo. ¡Sigue la bombilla! ¡Es mujer que se os gusta a los hombres con el torseo saltalín! Muy pronto llegará a los cines. Una nueva y espectacular aventura donde los deseos se cumplen al pedirnos a la Estrella Azul. Lo único importante es lo que hay debajo de la piel. Una vez más, no importa cómo seas, no importa, nadie quiere cantar con Ray, ¿de acuerdo? ¿Cuál Disney Pictures presenta? Ni en broma voy a besar a un sapo y comerme un insecto en el mismo día. Y Ana y el sapo. ¿Sólo un beso? Solo una, a no ser que me supliques maldito. ¡Suscríbete al canal!